Todos nosotros, los que estamos directamente en la clase obrera, los compañeros estudiantes, los profesionales, los sectores populares en general, que quieren cambiar esta sociedad, debemos hacer un esfuerzo por la unidad. Un esfuerzo consciente y razonado, con un contenido combativo y revolucionario, levantando las nuevas ideas, levantando el concepto de qué es la nueva sociedad sin explotados y explotadores.